El doctor Luis Carlos Aguilar Cobos tiene estudios en medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene estudios en biología celular, neurociencias y neurofisiología cognitiva, ha tenido estancias en cultivo de neuronas y factores neurotróficos en el Mental Retribution Center de UCLA y en el Laboratorio Madame Curie de París. Es el fundador del INEDEC, el Instituto de Investigación en Neuroplasticidad y Desarrollo Celular. Actualmente es el director de investigación y desarrollo en Medelfotech. Fue profesor de la maestría en psico-neuro-inmuno-endocrinología en la Universidad de Barcelona, España y ha presentado 70 trabajos en congresos internacionales. Pues bueno, los dejo con ustedes, con el doctor Luis Carlos Aguilar Cobos. Bien, bueno, gracias. Hubo una invitación para que platicáramos de la contribución de los suplementos y también ver el fondo que subyace desde el punto de vista de las neurociencias en el trastorno autista, lo que ahora llamamos espectro autista porque reúne a lo que denominamos con bautismo, con el Asperger y con el PDD también. Trastorno profundo del desarrollo. Muy bien. Bueno, dentro de lo más importante, recientemente hay mucha investigación que concluyó este segmento en el 2012, pero se ha mantenido hasta la fecha y las conclusiones en ese tiempo más o menos persisten. Se habla de que hay genes alterados, ya tanto en alelos o modificaciones genéticas, como también en la regulación de su expresión, que llamaríamos epigenético, que revisaremos un poco brevemente. También el medio ambiente, cómo está participando en el desarrollo del autismo y la asociación de algunos genes, más problemas medioambientales asociados, cómo contribuyen en forma importante al desarrollo del espectro autista. Entonces, actualmente lo vemos como un trastorno complejo que es el resultado de una combinación de aspectos genéticos, factores y también medioambientales. Se han buscado mucho los genes involucrados, alelos o variaciones genéticas y se han encontrado un grupo muy importante de ellos. son incluso más de 100 los genes involucrados y se han relacionado directamente a ciertos procesos de desarrollo cerebral, generación de neuronas, neurogénesis y formación de conexiones sinápticas. Es principalmente donde coinciden la mayoría de los genes que se han detectado alterados, ya sea en expresión o en modificación estructural del ADN, que se relacionan en este caso con el autismo. Desde Leo Kanner en el 43, 1943, pues se ha venido dando mucha importancia a lo que es los aspectos clínicos que son la base para el diagnóstico, en este caso de la patología del espectro autista. Y se veía en ese tiempo una incapacidad innata para crear un contacto emocional normal. Había alteración social, ¿verdad? Pero también una falta en reciprocidad social en una buena parte de estos casos y eran el elemento fundamental del diagnóstico. Actualmente se reconocen bien dos dominios en el deterioro. La comunicación e interacción social lo ven como uno y el comportamiento repetitivo restringido como el segundo elemento importante. Dentro de los factores de riesgo, pues se ve que si hay un niño en una familia con autismo, la probabilidad de que otro hermano lo presente es entre el 2 y el 8%. Entonces, es mucho más alto que la presencia del autismo, que llega a ser más o menos uno cada 38 niños. Aquí estaríamos hablando hasta el 8% de los pacientes que son hermanos de un autista pueden presentar también autismo. Los estudios en gemelos también apoyan la idea de que sí hay una alteración genética en las familias y que se explica mejor por genes que por el medio ambiente que comparten. O sea, sí está muy apoyada la idea de la influencia genética. Los individuos también pueden generalmente mostrar otras patologías asociadas. Mucho más alta la presencia de epilepsia, algunas anomalías físicas menores y otros trastornos psiquiátricos pueden aparecer frecuentemente en niños que tienen autismo. Muy bien. Entonces, en general vemos nosotros que el autismo puede ser causado por múltiples alteraciones genéticas, pero que también se van a ver muy influidos por el medio ambiente. Ahí se concibe que algunos genes relacionados sobre todo con la formación del cerebro y la plasticidad que tiene que ver con neurogénesis, migración neuronal, generación de conexiones sinápticas, dendritas, axones, producción de neurotransmisores, se ven alteradas en la mayoría de los sujetos con trastorno autista. En algunos casos donde la patología es moderada, no llega a producir autismo, pero ese niño que tiene alterados en grado moderado los genes, si sufre un parto prematuro, bajo peso al hacer, moderada hipoxia, traumatismo, entonces desarrollará mucho más fácil el autismo que otro niño que no tiene esa predisposición genética. En pocas palabras, es la combinación o mezcla. Las primeras mutaciones que se identificaron se relacionaban con la sinapsis, conexiones entre neuronas. Y muchos otros estudios confirmaron esto. Todos estos que ven ustedes aquí son genes relacionados con la sinapsis y que se relacionan frecuentemente, se detectan alterados. Muy bien. Bueno, y esto ha venido confirmando de que sí, los genes afectados tienen un papel crucial en la formación y el mantenimiento de la sinapsis en la mayoría de los casos del autismo. Pero también se ha visto que hay otras vías, no necesariamente la sinapsis, y en donde está alterada la proliferación, generación de nuevas neuronas, la movilización. Hay muchas células, las neuronas, cuando se dan, se originan en ciertas regiones del cerebro, tienen que emigrar para llegar a la zona que les corresponde ocupar en el estadio ya maduro o funcional. Y esa motilidad, esa migración neuronal, con frecuencia también se encuentra afectada en varias patologías, pero una de ellas es el autismo. Entonces, estos se vuelven muy importantes esos aspectos. Y ya les mencionaba que hay puntos donde actualmente se conoce o se reconoce que un niño de cada 38 tiene autismo. En la mayoría de los casos con trastornos autistas, se encuentran alteraciones inmunológicas. Esa disfunción inmune se relaciona mucho con actividad de ciertas células que llamamos células tímicas, linfocitos T, que están relacionados con producción de anticuerpos y con ataque célula a célula, inmunidad celular. Los helper 1 son estos últimos que colaboran con las natural killer o asesinos naturales y están alterados. Pero también el helper 2 y las células beta o B, linfocitos B y células plasmáticas también se alteran. Y hay un incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias. La 1B, la 6, el TNF o tumor necrosis factor, son las más importantes que aumentan en estos niños con autismo. Y resulta que esto muestra y se relaciona con una actividad de la micróglia que está relacionada con la inflamación. Especialmente en corteza, que ustedes ven aquí, fronto, polar o prefrontal, dorso lateral. Es decir, las regiones frontales tienen con frecuencia un proceso inflamatorio y sobreactividad de la micróglia. Esto es muy importante porque esas regiones controlan lenguaje expresivo, conducta, atención y varias funciones ejecutivas, pensamiento, etc. Y esto se encuentra con frecuencia alterado en el autismo. Por otro lado, la transcripción del ADN se da origen al RNA o ácido ribonucleico. Y se encuentra que está alterada esta actividad, esta formación del RNA mensajero, como ustedes pueden ver aquí. Y se observa que hay varios genes involucrados que alteran esta transcripción. Y se ha demostrado hasta 440 genes expresados en diferentes valores. Unos de ellos están sobreexpresados, otros abajo, sub-expresados. Los que se relacionan con el desarrollo sináptico y migración neuronal están poco expresados, menos de lo normal en los autistas. Y los genes inmunes proinflamatorios están sobreexpresados. Estos son elementos demostrados en muchos estudios de pacientes con autismo. La desregulación epigenética también juega un papel muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y en esto no hay alteraciones de los genes, pero la expresión del gen no es apropiada. La cromatina está más compacta y el gen no se puede expresar. Y esto tiene mucho que ver con la metilación de las histonas, la acetilación, etc. La metilación del ácido desoxirribonucleico y juega un papel importante. Los genes están bien, pero no se expresan correctamente porque hay una desregulación epigenética. Y esto se vuelve importante en el autismo. Muy bien. Por ejemplo, se ha visto que la concepción asistida, la fertilización in vitro, la inducción de la ovulación, tienen que ver con eso. Metilación y desregulación de la parte epigenética. Los genes no se alteraron, pero sí se expresan anormalmente. Y esto influye mucho la aparición de autismo, ¿verdad? Por otro lado, en los factores ambientales hay una relación fuerte con la inflamación. Las vacunas se tomaron muy en cuenta como una causa de que amplificaban la inflamación presente en el autismo. Algunos estudios no han demostrado que ellos sean culpables, pero durante muchos años se han asociado. La presencia de vacunas. La vacuna no es que cause el problema como tal. Ya tenemos una desregulación inmunológica. Y la vacuna la amplifica por ser un estímulo. Así lo estamos entendiendo ahorita. Si ustedes tienen también una actividad excitadora como focos epileptogénicos, pero no hay epilepsia. Pero entran las vacunas, producen una sobreactividad que genera inflamación y aumenta la actividad excitadora. Y desencadena incluso a veces la epilepsia. Más o menos esos fenómenos se dan también en los niños autistas. Pero sigue considerándose que la vacuna realmente no es la causante del problema. Muy bien. Factores prenatales y perinatales son importantes. La diabetes en el embarazo. El sangrado materno. Medicaciones que toman las mujeres o las madres durante el proceso del embarazo. Este hay una relación muy importante. Los niños primogénitos son más tendientes a tener autismo que los segundos o terceros. Probablemente por la mayor dificultad en la expulsión a la hora del parto. Y bueno, las infecciones intrauterinas se relacionan directamente con el riesgo del autismo. Y aquí se habla, si ya traes tú un cierto desbalance, una desregulación inmunológica, Laura. Una infección te va a aumentar ese problema, ¿verdad? Y nos va a perturbar el desarrollo del cerebro. Y por otro lado, ¿cómo se presenta el feto? Si la posición es realmente correcta, cerebral, vamos a decir. O si viene presentaciones anormales. El cordón umbilical, por otro lado. Lesiones o angustia fetal, estrés, lesión o trauma al nacer. Partos múltiples, hemorragias maternas, bajo peso al nacer, etc. Todo esto participa y se relaciona fuertemente con la aparición del autismo. Las drogas más importantes, una de ellas es el valproato. Ha sido valproico que la toman generalmente madres que tienen epilepsia, ¿verdad? Y esto se vuelve importante. Además, la presencia del plomo también se ha visto que altera mucho el desarrollo de ciertos grupos de neuronas. Especialmente el de la dopamina y el del GABA, que son neurotransmisores que participan en excitación y en inhibición. Entonces, el valproato juega un papel muy importante, pero también algunos antidepresivos durante el proceso de la gestación. Y insecticidas como este organofosfato es importante. Cuando se encuentra presente en el útero, hay mucha más tendencia al desarrollo del espectro autista. Muy bien. Muy bien. Entonces, el trastorno autista, el Asperger y el PDD, no especificado, un trastorno profundo, pervasivo del desarrollo, los conocemos actualmente como espectro autista. No son iguales. En el Asperger, por ejemplo, el lenguaje no está gran cosa alterado, pero tienes un trastorno social muy importante. En el autista tenemos trastornos expresivos, comprensivos del lenguaje, la comunicación no es buena, la socialización tampoco. En el Asperger tiende a haber alteraciones motoras moderadas. En el PDD es menos severo en general, etc. Bueno, pero sí hay una relación entre ellos y, importantemente, veríamos solo grados diferentes en algunos de los aspectos entre ellos. Más o menos el 10% de las personas con autismo muestran habilidades inusuales superiores. Esto es muy interesante, se habla de que cuando algunas regiones cerebrales no se desarrollan bien o se dañan, otras aumentan su desarrollo como una compensación y algunos de estos autistas tienen habilidades superiores, inusuales. Algunos están en el intelecto de algunas regiones, otros están en música, etc. Muy bien, en el Asperger les mencionaba que las habilidades verbales se conservan, pero la comunicación y aspectos sociales no son adecuados. Dentro de las investigaciones, nosotros hemos estado trabajando prácticamente 30 años intensamente en el campo del autismo. Esto es lo más interesante que hemos visto recientemente. Es de que la progranulina, que es una citoquina muy importante, está reducida en los niños autistas. Y resulta que la progranulina es antiinflamatoria y que es fundamental para el desarrollo del óvulo frontal y del óvulo temporal y del hipocampo. Memoria, atención, control de conducta, etcétera, dependen de esas regiones. Y esa proinflamación que se detecta en los autistas se empieza a relacionar con los bajos niveles de la progranulina. Se vuelve muy importante porque esto juega papeles importantes en el desarrollo. Nosotros en los últimos años hemos visto que esta progranulina colabora mucho en mejorar a los niños que tienen agresividad, ansiedad, que no pueden expresarse apropiadamente porque trabajan en esa zona frontopolar. Y bueno, esto es algo fundamental para el papel. Y este rol o este trabajo del sistema inmunológico, pues nos permite entender por qué esos eventos proinflamatorios anormales están presentes en los autistas. Muy bien. Bueno, en general nosotros hablamos de que todas las alteraciones cognitivas y todas las enfermedades neuropsiquiátricas, como el autismo, esquizofrenias, bipolares, obsesivos compulsivos, problemas de aprendizaje, etcétera, todas tienen alteraciones orgánicas o funcionales en circuitos. El cerebro no está sano. Y las causas pueden ser, como ya mencionamos, exógenas o genéticas. Dependiendo de la zona que se afecte, tendremos nosotros alteración de ciertas facetas clínicas. No comprendo bien, no contacto bien visualmente, no reconozco o tampoco me puedo expresar correctamente, no controlo mi conducta. Dependiendo de las zonas que se afectan. Bueno, aquí las ven en diferentes colores. Cada una de estas regiones, si se altera, te van a dar alteraciones patológicas muy específicas. Bueno, estos son los tipos de neuronas fundamentales. En la letra A tenemos neuronas piramidales fundamentales, son las principales. Sin ellas simplemente no hay función. Y las demás, que ven ustedes aquí a la derecha, tienen generalmente papel inhibidor. Les llamamos interneuronas o gabaérgicas o inhibidoras y regulan la excitabilidad cerebral. Inhibidora en negro y en naranja vemos a la excitadora. Si no, está un balance apropiado, la función está alterada. Muy bien, entonces, para nosotros poder detectar, porque el autismo realmente es un grupo diverso de enfermedades, no son iguales. Un niño autista con mucha frecuencia es muy diferente a los otros niños autistas. Son como varios grupos. Nosotros en estos 30 años los hemos venido clasificando de acuerdo a las alteraciones que podemos detectar en ellos usando las pruebas neuropsico-fisiológicas. Son procesos matemáticos avanzados de la función del electroencefalograma y de la estimulación al cerebro, lo que se entiende como potenciales, potencia una descarga, una respuesta eléctrica relacionada a un evento. Si yo lo pongo a que comprenda, ese evento de comprensión, cómo se manifiesta en el niño normal y cómo en el autista. Este estudio de pensamiento o generación de ideas, por ejemplo, cómo se manifiesta en el autista contra el normal. El reconocimiento general, cognitivo, que es la P300, darse cuenta, comparar, reconocer, analizar, imaginar cómo están los autistas, cómo están cada región del cerebro. ¿Es igual o es diferente a los sanos? Y entonces esto nos da a nosotros al menos tres grandes grupos. Y cada uno de esos grupos va a tener alteraciones diferentes como posibles causas. En realidad, como se pueden dar cuenta, hablar de autismo es hablar de muchas enfermedades diferentes que guardan algunas semejanzas entre ellas. Muy bien, este estudio también de coherencia ha resultado tremendamente importante. Lo desarrolló Thatcher. Y nosotros, como ven aquí, desde el 2004 publicamos nosotros estudios en esquizofrenia y en otras patologías. Y esto, esta prueba fue muy importante para las clasificaciones de los subtipos de los autistas, de acuerdo a las situaciones relacionadas con el autismo, las alteraciones funcionales. Por otro lado, para pretender recuperar, actualmente hay una información muy alta. La investigación en los últimos 30, 40 años ha sido muy importante en comprender que hay proteínas que llamamos citoquinas. Antes las conocíamos como factores neurotróficos. ¿Por qué? Porque son capaces de producir neuronas, de favorecer la migración, producir contactos sinápticos y activar la función, lo cual está frecuentemente alterada en algunos niños autistas. Si es que no, prácticamente todos. Entonces, estas citoquinas, pues se vuelven muy importantes porque nos ayudan a recuperar y regenerar al cerebro. Entonces, vamos a darles importancia a ellos. Muy bien. Bueno. En general, las citoquinas movilizan células madre. Desde la médula ósea, las llevan al cerebro, las convierten en neuronas, las llevan a la zona lesionada, las conectan y recuperan función. Eso es en general lo que vemos. Santiago Ramón y Cajal, ella, él decía, en 1913, sus conclusiones, él empezó a trabajar desde 1860. Trabajó muchos años. Y decía, una vez terminado el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración de los axones y dendritas se secan irrevocablemente. Y esto es fijo e inmutable. Ya no se puede regenerar. Y esto nos quedamos casi 100 años creyéndolo. Santiago, el genio de las neurociencias, realmente un genio, pero aquí, pues, sí se nos equivocó radicalmente. Al mismo tiempo, vean, en 1901, Hamilton decía, yo estoy viendo que se están produciendo neuronas en lo que hoy conocemos como región subventricular. Y esto es importante porque está sucediendo en mamíferos, etcétera. Obviamente le fue muy mal. Todos lo rechazaron y acabó el pobre, este, aislado y abandonado. Y resulta que tenía razón. Actualmente, esto ha sido ya muy fuertemente demostrado. Hay varios nichos que producen neuronas. Una de ellas es esta región subventricular y otra es el giro dentado del hipocampo. Ellos tienen la capacidad de estar produciendo neuronas continuamente. Actualmente se demuestra que si tu giro dentado, que está en el hipocampo, el que forma la memoria, deja de producir neuronas, tú ya no puedes memorizar. Necesitas nuevas neuronas para estar memorizando lo nuevo. Y se demuestra que las neuronas están produciéndose hasta el último año de vida. Toda la vida. Alman y Das en el 65 demostraron que en esa zona del cerebro había neurogénesis en las ratas. Entonces, ahí empezaron ya a tambalearse las hipótesis, pero de todos modos no fueron aceptados. Ya Patton y Nottenham, este, en el 84, ya dijeron, las neuronas nuevas generadas en el cerebro adulto se incorporan a circuitos funcionales, son útiles. No nada más se están produciendo. Esta es en la Universidad de Rockefeller. Y ahí se empezaron a tambalear ya. Erickson ya lo demostró en humanos. Él, aprovechando la gente que tenía cáncer, dijo, yo quiero saber si la bomba atómica con la liberación de los componentes radioactivos está presente en neuronas en el momento cuando hubo la explosión atómica. Eso implica que estas neuronas se produjeron ahí porque la duplicación del ácido desoxirribonucleico ocurrió en ese momento. Y ahí pudieron incorporar carbonos radioactivos, etc. Y se demostró que la neurogénesis está presente en el hipocampo humano adulto. Y ahí ya, este, todas las informaciones posteriores, Spalding 2013, dice, hay una neurogénesis dinámica, continua, ¿sí? Y, este, ya finalmente aquí vean ustedes cómo la bomba atómica incrementó. Esto, y ayudó a la demostración en ese sentido. Entonces, aquí ustedes ven algunos elementos. El carbono 14, liberado por las bombas, este se incorporó en el hipocampo. Y entonces, esos son los elementos que demostraron esto. Actualmente sabemos que más o menos 700 neuronas, perdón, se añaden en el hipocampo cada día. Y más o menos el 70% de las neuronas del bulbo olfatorio se reemplazan en seis semanas. Esto fue muy interesante porque, ¿cómo era posible? Se sabe que las neuronas del bulbo olfatorio duraban entre 28 y 45 días. ¿Cómo le hacían las ratas para mantener olfato después de tres años de vida? Entonces, cuando se estudiaron, se detecta que están llegando continuamente nuevas neuronas al bulbo. Y, bueno, entonces, están sustituyendo a las muertas. La dieta, el ejercicio, el aprendizaje, la actividad sexual aumenta la neurogénesis. El envejecimiento, el estrés, lo disminuye. Este es el primer factor que nosotros estudiamos. Empezamos en 1982 con los primeros trabajos que pretendían encontrar neurogénesis, pero como era muy atrevido hablar de formación de nuevas neuronas, nosotros nos dirigíamos a conexiones neuronales, plasticidad sináptica, actividad de las neuronas para aumentar su potencial. Y el FGF2 lo estuvimos estudiando ya muy fuertemente desde el 84 en delante. Finalmente, se demostró, junto con nosotros, muchos otros investigadores, algunos de ellos con los que nos sirvieron también de maestro, como Morrison, este se demostró que el FGF2 desarrollaba a las neuronas piramidales o principales. Y que cuando se afectaba el gen que produce al FGF2, entonces si se afectaba, aquí lo ven, menos, menos, un cromosoma y el otro, entonces la formación de neuronas caía tremendamente en las células piramidales. Pero otro tipo de neurona, GABAérgica, no se veía afectada. También se veía que el desarrollo, cuando se apagaba el gen normal, la letra A bajaba mucho cuando el gen estaba deficiente. Y aquí vemos nosotros el desarrollo de la neurona piramidal, y acá deficiente. Entonces, resulta que el FGF2 estaba demostrando un papel importante en la plasticidad cerebral. Obviamente, en ese tiempo, llegamos al acuerdo de, mejor decir, sobrevivencia, desarrollo, formación de sinapsis, de contactos, ¿verdad? Actividad de neurotransmisores, producción, formación de neurotransmisores, formación de axones y de dendritas. Porque hablar de neurogénesis todavía era muy delicado, 86, 87, muy bien, en esos años. Entonces, resulta que se descubre ya en ese tiempo que hay células que llamamos células madre neurales stem cells, neuronal stem cells, presentes aquí, en la región subventricular, que se reproducen y generan otra célula madre neural y una progenitora neuronal. Esa produce neuroblastos y van y se convierten en neuronas y reparan las zonas lastimadas. Esta fue ya el aclaramiento de la neurogénesis y su participación en la rehabilitación cerebral de diferentes patologías. En el lado izquierdo poníamos nosotros células piramidales sin FGF2, el número de células o neuronas que sobrevivían era muy bajo. Acá poníamos FGF2 y veíamos un mucho mayor número de neuronas vivas y muy desarrolladas. Entonces, esto llegó a la conclusión de que el FGF2 es la molécula más importante para el desarrollo de la neurona piramidal que produce glutamato, que es excitadora y que es la fundamental para el trabajo mental, pero que requiere de las otras neuronas para ser regulada. Aquí vemos también el efecto del FGF2 en el hipocampo. Este es el hipocampo, la zona de la memoria. Si no le dábamos tratamiento a estos puntos negros son nuevas neuronas. Había producción de neuronas, pero si se daba tratamiento el FGF2, entonces los puntos negros aumentaban tremendamente. Había mucha más generación de nuevas neuronas. Y esta es la región subventricular, donde también aumentaba mucho el número de neurogénesis de nuevas neuronas cuando se daba tratamiento con el FGF2. Y este es el bulbo olfatorio, que hablábamos de las ratas y del olfato. Los puntos negros son nuevas neuronas que están llegando, muy pocos, sin tratamiento. Y aquí los puntos negros son las nuevas neuronas que llegaron con el tratamiento del FGF2. Y esta es la región de donde sale, de las regiones subventriculares. Se están produciendo, sí, pero con tratamiento aumenta tremendamente la producción. tardamos más de 10 años en poder encontrar al siguiente factor neurotrófico fundamental para la regeneración del cerebro porque si nosotros desarrollábamos a la neurona piramidal, pues sí mejorábamos, pero muchas patologías como esquizofrenias, ciertos grupos de autismo, y también epilepsias y otras tienen carencia de la actividad inhibidora que depende de la neurona gabaérgica o inhibidora y no había citoquina conocida que la produjera. Estuvimos buscando durante muchos años, finalmente otro grupo encontró y publicó al HGF o factor de crecimiento hepatocítico hepatocyte growth factor y entonces se ve que aumenta la producción de esas neuronas inhibidoras con el tratamiento del HGF que también otro grupo lo encontró y le llamó scatter factor por eso SF pero pues es el factor de crecimiento derivado de hepatocitos así lo conocemos todos actualmente y aquí vemos todo esto este halo son nuevas neuronas que están saliendo de esta región con el tratamiento del HGF y esto trajo pues muy buenas noticias porque ya podíamos enfrentarnos a lesiones cerebrales que tenían hiper excitabilidad cerebral autismo con esa situación ya saben que la epilepsia aumenta mucho en el autista el riesgo y obviamente el HGF nos empezó a ayudar también en esos aspectos crece en la investigación en esto y empieza a haber un consenso una sola citoquina el factor fibroblástico de crecimiento 2 el FGF2 ayuda pero si nosotros juntamos varios grupos de citoquinas la capacidad de producción de neuronas se amplifica mucho entonces en el cerebro no trabaja solo el FGF trabaja asociado a otros y ahí se empezó a trabajar mucho en buscar la asociación de citoquinas para contribuir en la reparación cerebral una de ellas fueron las citoquinas hematopoyéticas que demuestran por estos grupos que un infarto cerebral se puede recuperar utilizando este tipo de citoquinas que favorece la migración de células madres que vienen de la médula ósea se generan progenitoras neuronales y neuronas uno de ellos es este granulocyte colony stimulating factor factor estimulador de colonias de granulocitos glóbulos blancos y aquí vemos que evita la muerte y produce neurogénesis nuevas neuronas este es el otro factor de células madre stem cell factor también estimula la producción de nuevas neuronas y aquí veían el efecto de estos dos factores juntos la lesión cerebral ahí la ven y ven ustedes cómo se va reduciendo en las semanas de tratamiento el volumen del infarto va reduciéndose sólo el derivado de los granulocitos esta lesión cerebral se va reduciendo sin tratamiento en los animalitos no tratados el infarto se mantiene mientras que los tratados disminuye tremendamente y la función se recupera en un alto grado este efecto de sinergismo es muy importante ven sin tratamiento cuántas neuronas se producen estas con el granulocítico casi el doble con el stem cell factor casi el triple pero se juntan los dos y hay una amplificación mucho mayor muy bien entonces son las bases que subyacen a la recuperación funcional utilizando citoquinas que se pueden usar como suplementos ¿por qué? porque vienen de los alimentos resulta que la leche es un excelente productor de estas citoquinas pero la carne también el músculo el hígado el riñón el mismo cerebro etcétera ahora dependiendo de la zona lesionada ya conocemos citoquinas que son más eficientes para ciertas zonas por ejemplo esta región que genera las palabras y que piensa la idea que va a expresar este responde mucho mejor a la progranulina y a otro que se llama CNTF ciliar y neurotrophic factor este que al FGF trabaja mejor los otros pero la asociación es mucho mejor entonces para lenguajes expresivos resulta que la progranulina que fue la que les mostré ahorita como antiinflamatoria y que está baja en muchos casos de autistas es fundamental para el desarrollo del lenguaje expresivo y entonces se vuelve muy importante otras regiones tienen que ver con el movimiento muscular y tienen también mucho aquí participación citoquinas como la IGF-1 o factores semejantes a la insulina que son muy diferentes tienen trabajo diferente pero que son importantes para el desarrollo de neurona motora y otras para comprensión aquí participa mucho el FGF-2 es muy muy importante para el desarrollo de la comprensión y de la lectura y bueno en general las pruebas que nosotros hacemos para conocer las zonas dañadas en el lenguaje autista una de ellas es la P300 es un factor es un potencial relacionado a evento event relate potential ¿verdad? y un cerebro sano en el lado izquierdo produce esa descarga y en el lado derecho esto en la región frontal en la región frontopolar frontal central etc. cada zona del cerebro produce una respuesta así la simetría tiende a ser muy alta entre el izquierdo y el derecho en un cerebro sano pero en un cerebro dañado se altera y así detectamos que zona está alterada vean ustedes aquí está apagado el cerebro se le da el estímulo y empieza a encenderse la respuesta aparece en el frontal parietal temporal todo el cerebro y luego se apaga esta es la actividad que se analiza y fue muy útil y sigue siendo muy útil para los diagnósticos en los autistas que ahorita les mostraré esta es la prueba de generación de ideas o flexibilidad mental como decía este una de las funciones más importantes de la cognición humana es la capacidad de ser flexible si tú tu idea para resolver un problema no funciona pues generas otra y si no otra hasta que lo resuelves pero si tú no puedes producir ideas te muestras obsesionado con la misma la misma la misma y no vas a resolver el problema entonces a esta región frontopolar depende de eso el lado izquierdo es mucho más alta para planear pensamientos verbales pero hay pensamientos no verbales que tienen que ver con el movimiento y lo hace más el lado derecho como ahorita les mostraré y esto se estudia también en estos casos y aquí ve la respuesta frontopolar izquierda y un paciente con una situación muy obsesiva no genera una respuesta apropiada aquí vemos la planeación de movimientos si generan un pensamiento para moverte y esta región frontopolar derecha está más activa que la izquierda junto con las zonas que le ayudan a realizar ese trabajo y aquí vemos nosotros cómo empieza a activarse esta región y esta vean ustedes ahí están planeando y ejecutando el movimiento empieza en esta región frontopolar derecha esta es la de la memoria verbal les digo yo 42 recuerden y ustedes lo graban cuando lo graban producen estas descargas y entonces lo vemos nosotros que es muy semejante izquierdo y derecho ¿verdad? pero las personas que están afectadas no lo generan bien y aquí están viendo ustedes la respuesta en las regiones frontopolares durante tareas de memoria verbal esta es la memoria visoespacial y esta perdón esta es la memoria visoespacial ahí la ven esta es la respuesta también muy frontal son funciones ejecutivas que dependen del óvulo frontal y la atención también esta descarga frontopolar es fundamental para decidir en qué te vas a fijar y conducir y manejar tus músculos oculares para que se dirijan tu cuello para estar atento en lo que estás viendo en lo que quieres estar atento mantener ahí esa atención sostenida y depende también de esa región aquí ven ustedes la respuesta durante tareas atentivas nos importan el voltaje cuánto qué intensidad qué tiempo todo eso estudiamos para hacer el diagnóstico esta es la comprensión le digo yo algo y veo si comprende bien doy estímulos congruentes y estímulos incongruentes y entonces vemos cómo empieza a responder inicialmente vean ustedes esta onda aquí en negro a los 316 milisegundos ya está la descarga temporal izquierdo y luego se amplifica y lo manda al fronto polar izquierdo y ese ya genera la idea y ahí estamos viendo cómo es la comprensión normal un sujeto que tiene dañada a esa zona no comprende y su deficiencia en voltaje es muy alta aquí ven la comprensión durante la lectura la zona que ve occipital y la que comprende muy activa estoy comprendiendo lo que veo lo que leo y esto lo hace un sujeto que está adecuado en su desarrollo y este uno que tiene problemas pues no lo va a hacer apropiadamente los potenciales visuales se vuelven muy importantes porque hay alta simetría ven ustedes esta región posterior O1 OZ O2 alta simetría entonces eso lo hacen los sujetos sanos luego cómo se comunican las regiones cerebrales entre ellas la zona que ven aquí blanca aquí es la que estamos viendo que también recibe y lanza información cuando se conectan se eleva el punto cuando se desconectan baja y así está el cerebro me conecto me desconecto a alta velocidad y entonces voy pudiendo estudiar si las regiones están funcionando bien y esto en el autista se ve muy alterado depende de las conexiones sinápticas que ya les mencioné al inicio de la charla y hay varios tipos de problemas que ahorita van a revisar en los diferentes tipos de autismo muy bien en general encontramos tres principales grupos desde el punto de vista neurofisiológico los causas genéticas medioambientales partos complicados hipopsias etcétera infecciones virales etcétera van a tener su papel pero que zona se alteró entonces el principal grupo mostró alteración parietal y temporal y el otro mostró fronto temporal y otro tercer grupo muy parecido a la esquizofrenia ahorita se los vamos a mostrar esta región parietal que ven ustedes donde están las flechas azules es uno de los casos típicos de autismo ven ustedes el lado derecho el rojo es la respuesta normal en el parietal derecho aquí donde tengo el cursor pero ven ustedes el parietal central el rojo está muy bajo y el parietal izquierdo demasiado bajo el central izquierdo muy bajo el rojo estudio inicial después de tratamiento con citoquinas que ya les mencioné el HGF el FGF2 el stem cell factor el granulocítico es el negro una recuperación importante estaba lastimado no había suficientes neuronas trabajando ya tenemos neuronas trabajando y el izquierdo y el derecho ya son muy parecidos derecho izquierdo y hay una recuperación estos niños ya te ven a los ojos ya tienes contacto visual ya empieza a ver reciprocidad porque ya se dan cuenta que existes y empiezan a interaccionar contigo ya empiezan a aprender y empiezan a mejorar en forma importante rojo antes después de tratamiento el negro control sano en azul esa región parietal izquierda la más comúnmente afectada en los autistas luego la prueba de coherencia que tiene que ver con las conexiones aquí estamos evaluando al temporal anterior izquierdo donde tengo yo aquí el cursor y esa zona estaba desconectada usando la prueba de coherencia demasiado baja equivale a que estaba desconectada la zona después de tratamiento la misma región ya está conectada entonces formó conexiones sinápticas y obviamente recupera esta es la prueba de coherencia sin tratamiento la zona más afectada desconectada baja la coherencia y luego mucho más elevada con el tratamiento aquí vemos el segundo grupo de los autistas que muestran alteraciones frontales per dominio derecho vean en rojo lo normal y en negro el paciente con autismo en el lado izquierdo aquí el paciente autista y el rojo son prácticamente iguales no hay alteración aquí también variaciones pequeñas pero vayan al lado derecho mucho más bajo mucho más bajo el negro que es el sujeto el paciente con autismo y aquí demasiado bajo acá también toda esta zona frontotemporal derecha se muestra hipoactiva y la manifestación clínica depende de la función de acá control de conducta autoagresivos irritables no se pueden controlar etcétera porque tienen una afección de la región frontal derecha esa zona que ven aquí en azul al inicio vean que está conectado esta es la prueba de coherencia pero estas regiones están demasiado bajas desconectadas lo normal aquí lo ven ustedes en el lado derecho ese es un sujeto sano y lo ven ustedes el autista muy desconectado y esto es lo normal control sano la misma zona y la misma conexión aquí ven ustedes al paciente este normal aquí vemos aquí la zona central como está mandando y recibiendo información se prende hacia arriba se vuelven coherentes tienen la misma frecuencia y el mismo desfase que se dice que sale de un lado una descarga y llega al otro lado siempre la misma frecuencia están conectados y luego se cae la conexión porque ya no están conectados y luego se vuelven a conectar esta es la función de conexión e inhibición y lo tienes que hacer la neurona excitadora o piramidal te produce la conexión y la desconexión la hace la neurona inhibidora entonces aquí ves el trabajo de los dos en los esquizofrénicos encontramos nosotros que se mantenía arriba no apagaba y cuando se estudiaron estos cerebros mostraban que tenían un número muy deficiente de neurona inhibidora no apaga lo normal es el lado derecho y el 16% de los autistas son iguales a los esquizofrénicos y aquí vemos cómo se mantiene arriba la respuesta del esquizofrénico y la normal en el lado derecho vean el autista parecido al esquizofrénico valores muy altos esto es lo normal vean aquí el autista contra el esquizofrénico muy parecidos y los dos casos demuestran una deficiencia en neurona inhibidora luego este otro caso el autista y el control vean cómo se mantiene arriba ok aquí vemos otras zonas que estaban inicialmente afectadas vean ustedes inicialmente este vemos aquí el negro muy deficiente el rojo es el control sano después de tratamiento una recuperación funcional muy importante usando todos los factores que ya les mencioné y esto nos permite entonces decir los autistas no están condenados son muy mejorables y con nosotros tenemos más de 8000 casos tratados ya con autismo y la recuperación es significativa no es magia muchos casos demasiado graves solo mejoran algo los casos moderados se recuperan los casos intermedios tienen una gran mejoría pero no estamos hablando de milagros porque es un proceso de desarrollo vean a este caso como estaba esta región desconectada y veanlo después de tratamiento ya hay conexiones aquí antes y después con tratamiento seis meses de tratamiento ya tienes una mejoría importante en el típico similar a la esquizofrenia el HGF y el gran monocítico son los que forman la neurona inhibidora estas son las neuronas inhibidoras la chandelier que ven ustedes aquí y todas las de los lados la forma de triángulo o pirámide es la piramidal esa es responde al FGF y todas las otras responden al HGF cuando se estudió a pacientes con esquizofrenia se encontró que había una deficiencia importante en el número de neuronas gabaérgicas porque no migraban bien ya les mencioné que los autistas hay problemas en la migración y entonces no llegaban suficientes neuronas a la corteza había una alteración en la migración sobre todo en regiones frontopolares y los normales controles sanos tenían muchas más neuronas inhibidoras que los esquizofrénicos los bipolares y también que algunos tipos de depresión mayor entonces esta situación aparece en los autistas y tienen excitabilidad cerebral los esquizofrénicos y esto produce neuro inflamación y empiezan a juntarse las piezas procesos inflamatorios excitabilidad cerebral déficit de neuronas inhibidoras etcétera ¿verdad? progranulina deficiente y bien el HGF este vean ustedes cómo aumenta la producción de neuronas entonces cuando se va a estudiar al autismo y la sinapsis hay una relación que depende del HGF hepatocyte growth factor y aquí ven ustedes que el HGF modula al receptor MET este es donde actúa ahí llega y se fija y entonces se da una cascada en el interior de la neurona que incrementa la formación de sinapsis y las alteraciones en este receptor del HGF o la actividad del hepatocítico factor de crecimiento hepatocítico y ahorita les voy a explicar por qué están implicados en el autismo pero resulta que el HGF y este receptor son tremendamente anti inflamatorios y ya lo hablamos de que el autismo tiene mucha inflamación ¿verdad? y ahí ven a este receptor MET aquí cómo tiene que ver con los procesos de neurodesarrollo cómo se altera la función de este receptor y entonces se nos viene el autismo y se relaciona con alelos o variaciones genéticas ¿verdad? muy bien entonces y esto correlaciona con circuitos alterados y su función en el autismo spectrum disorder ¿verdad? típico de la población humana y causa alteraciones este de este receptor MET hasta un 50% de reducción de la transcripción de los genes y esto nos lleva a una deficiencia del neurodesarrollo y resulta que se estudian a los cerebros de los niños autistas y el sano en azul tiene mucho más gruesa la corteza tiene más conexiones y el autismo en rojo mucho menos conexiones ¿verdad? y más menos gruesa la corteza de las zonas del habla de la comprensión ah pero también tiene alteraciones gastrointestinales y disfunciones inmunológicas y resulta que se empieza a juntar todos los elementos que ya hemos estado mencionando y nada más porque hubo una pequeña variación genética en lugar de guanina guanina se pasó a citosina citosina eso hace que entre un aminoácido diferente y ya con eso ya no funciona bien y esto aquí si es una modificación genética pero muchas veces la parte que ya mencionamos epigenética no tiene alteración de alelos pero no se expresan bien los genes por diferentes situaciones acetilacin o desacetilación metilación de las histonas y del ADN etcétera entonces hay una relación muy importante perdón de esta situación con el sistema gastrointestinal que se menciona mucho en los autistas el HGF incrementa la activación del MET y mejora la regeneración del epitelio del colon resulta que también estos mismos elementos están metidos en el cerebro pero también están metidos en el tubo digestivo y también están metidos con la parte antiinflamatoria que ya mencionamos y este esto se vuelve pues muy importante en el autismo una desregulación de este MET nos va a llevar a alterar en forma importante la maduración las conexiones este y tienen que ver con el autismo muy bien bueno la progranulina aquí este contribuye mucho a la patología ¿verdad? y resulta que si ustedes ven aquí que un ratoncito donde está deficiente en progranulina pues se ve más o menos normal pero cuando el paciente o el ratoncito es sometido a un dolor o algo entonces muestra problemas de atención depresión sobreactividad impulsividad ya no busca la comida correctamente reduce el control de los impulsos empieza a tener comportamientos anormales solamente con una deficiencia de progranulina las que ya le mencioné entonces los niveles plasmáticos de la progranulina pues se demuestran en un grupo muy grande un porcentaje muy alto de los pacientes este con autismo tienen esto 65% de los autistas tienen una reducción de la progranulina que tan importante es darles esta progranulina les ayuda mucho nosotros nos hemos quedado sorprendidos de los beneficios que otorga y este nosotros lo estamos obteniendo de moluscos marinos porque se produce la grasa del bovino del porcino el músculo también pero la cantidad es muy baja y los moluscos marinos como los calamares el ostión mejillones etcétera tienen una producción muy alta y los usamos como alimentación y son atóxicos entonces pues es muy bienvenido esa progranulina obtenida de alimentos muy bien entonces aquí este vamos a se han hecho muchos estudios aquí ven la expresión como ven aquí TGRN mensajero RNA los valores expresados están alterados ¿verdad? entonces cuando hay alteraciones este cuando se usa el ácido valproico afecta muy importantemente y entonces bueno como el ácido valproico nos produce autismo hay que tener muy en cuenta esos aspectos entonces las variaciones del gen de la progranulina juegan un papel muy importante en muchas otras enfermedades trastornos bipolares trastornos psicóticos etcétera este juegan un papel obsesivos compulsivos vean ustedes juegan un papel muy importante muy bien bueno aquí ven al esquizofrénico antes de tratamiento en el lado izquierdo y dos años después de tratamiento un esquizofrénico joven de 25 28 años gran mejoría clínicamente mucho mejor aquí ven el esquizofrénico izquierdo contra derecho dos años después aquí ven el autista izquierdo cuatro meses después vean esto hay cambios muy importantes mucho más rápidos porque la capacidad plástica relacionada con producción de neuronas migración formación de dendritas axones y sinapsis es mucho más eficiente en edades tempranas que en adultos vean ustedes en cuatro meses izquierdo antes del tratamiento después de tratamiento del autismo y cómo se desarrolla la socialización las funciones visomotoras este el vocabulario estas tres muy altas son con tratamiento de las citoquinas y sin tratamiento el autista se mantiene sin cambio o con valores incluso a veces más bajos de acuerdo al desarrollo normal entonces esto es importante ahora estas citoquinas tan poderosas son muy raras pues no las produce la glándula salival van en nuestra saliva el factor epidémico de crecimiento el sistema nervioso el HGF que es el que les he mencionado mucho el FGF también el BDNF el vascular endotelial growth factor que es muy importante sobre todo para funciones motoras y otro tipo de patologías ¿verdad? entonces las citoquinas se meten por la mucosa y entran a la sangre y luego se van atraviesan la barrera matoencefálica y hacen el papel la leche es un producto muy importante el impacto de la leche materna sobre el cociente intelectual el tamaño del cerebro y el desarrollo tanto de la sustancia gris como blanca es tremendamente importante ¿y por qué? porque está relacionado directamente con los factores de crecimiento que ya les mencioné el vascular endotelial el growth factor el hepatocyte growth factor y otros ¿verdad? altos niveles de esos factores en la leche materna aquí vemos cómo actúa como factor trófico no quiero ser muy repetitivo está más alto aún en el calostro ¿sí? y tiene efectos neuroprotectores el calostro bovino ¿verdad? después de hemorragias cerebrales etcétera entonces se vuelven muy importantes aquí vemos algunos casos con autismo este niño tenía un autismo similar a la esquizofrenia y los valores si se fijan aquí antes del tratamiento eran altos y baja fluctuación después de tratamiento ya estaban mejorando ¿sí? entonces vean ustedes esta región frontal mismo caso después de tratamiento mucho mejor ¿sí? van avanzando esto es un año de tratamiento después este tenía autismo más epilepsia ¿sí? dependiendo si hay o no epilepsia si hay actividad paroxística o no usamos diferentes factores vean el caso en rojo antes una descarga gigante exagerada en la zona frontopolar derecha respuesta prematura después del tratamiento en negro ya se redujo y ya es muy parecido al azul que es el control sano vean ustedes exagerado primero el tercer estudio ya en negro igual que el sujeto promedio que el promedio normal y entonces vemos nosotros esta zona frontal vean esto se conectaba y luego quedaba parcialmente desconectado FP1 muy bajo véanlo después de tratamiento ya no se desconecta mucho mejor y vean ustedes aquí en los temporales zonas de la comprensión véanlo después de tratamiento mucho mejor entonces ven el parietal esta zona que es la que más alteraciones produce contacto visual socialización es esta región alterada funciona muy conectada y no apaga y otra zona desconectada después del tratamiento ya apaga y la muy baja subió este subió este muy alto plano ya fluctúa entonces este otro después de 8 meses de tratamiento con el HGF y el granulocítico otra citoquina que ya no pudimos no tuvimos tiempo de mencionarles adiponectina este que es muy importante también vean ustedes como el temporal izquierdo está desconectado de estas regiones centrales FZ CZ PZ P3 una desconexión muy importante después de tratamiento veanlos ya están conectadas las zonas ya funcionan este otro es un retraso del lenguaje expresivo pero también sintomatología autista problema de socialización conducta ansiedad y estas son las citoquinas que se utilizaron y mejora lenguaje expresivo receptivo dependiendo del problema será que seleccionamos a la citoquina vean en el lado derecho el rojo FP2 había rojo azul normal pero en el lado izquierdo no hay rojo no está trabajando donde está la flecha FP1 y vean que después de tratamiento el negro ya responde el niño ya piensa y empieza a hablar y esta zona que tenía valores excesivos de voltaje ya resulta que bajó y los valores son muy cercanos ya a lo normal estos casos recuperan función notablemente usando suplementos en este caso citoquinas muy bien bueno aquí vemos estas descargas excesivas como bajan en forma importante negro después del tratamiento azul el normal la descarga antes número uno excesiva y prematura anormal estaban perdidas neuronas inhibidoras que son las que regulan esto se producen y resulta que tenemos ya una recuperación significativa muy bien entonces esta es en general son muchos casos no hay tanto tiempo yo pienso que ya vamos a ver este y ahí detenemos para atender algunas de sus preguntas ¿verdad? entonces aquí vemos nosotros un paciente que tiene también además de autismo tiene epilepsia vean ustedes esta descarga que ven aquí en región T3 C3 y F7 fronto temporal y central izquierdos entonces ven ustedes antes de tratamiento vean la descarga después de tratamiento ya no hay actividad paroxística los voltajes gigantes también ya se redujeron ya no hay hiper excitabilidad cerebral rojo estudio uno azul normal control y después el negro una recuperación importante vean este rojo respuesta excesiva de voltaje y prematura luego este negro el azul normal mucho más adecuado ya estas zonas F4 donde está la bolita en azul esa es la zona que estamos viendo que también se comunica esto está muy alto C4 y este se cae a normal y este elevado a normal véanlo después este que se caía CZ ya está normal C4 que estaba muy alto y no apagaba ya apaga este otro que estaba muy anormal ya está normal hay una recuperación significativa esta región central también tenía múltiples alteraciones de conexión desconexión posterior al tratamiento ya tienen ustedes una mejoría muy importante muy bien hasta aquí lo vamos a dejar este y pasamos a preguntas Luis por favor claro que sí doctor muchas gracias mira si hay varias preguntas mira por ejemplo aquí hay alguien que pregunta el déficit de población de neurona gavérfica que se comporta como autismo es mejor diagnóstico para la recuperación de un niño que el que tiene el trastorno del espectro autista bueno miren son enfermedades totalmente diferentes pero los dos pueden recuperarse ya mucho nosotros el tratamiento si es muy diferente un niño de espectro autista similar a la esquizofrenia porque sus genes no produjeron y su medio ambiente cantidad adecuada de neurona inhibidora o gavérgica ayudan y el tratamiento es muy útil muy eficiente pero lesiones cerebrales que afectaron el óvulo frontal y parietal también mejoran mucho el tratamiento es totalmente diferente es otra neurona otra citoquina los dos casos mejoran mucho hay enfermedades relacionadas al autismo genéticas muy graves que son muy difíciles de resolver se pueden ayudar síndrome de red ángel man etcétera son patologías muy severas no podemos recuperarlas les podemos ayudar algo pero afortunadamente el porcentaje mayor de autistas es mejorable no debemos de hablar de perfecciones porque ningún ser humano es perfecto todos tenemos deficiencias en el autismo las deficiencias las podemos reducir y muchos de los casos pueden entrar a tener una vida adecuada eso es lo que se debe pretender que el niño se integre de la sociedad que pueda trabajar que se comunique y que sea independiente eso es lo ideal lo que queremos lo logramos en muchos casos los casos muy graves son mejorables pero no se alcanza a reparar completamente muy bien doctor tengo aquí a otra persona Nefertiti pregunta ¿cuánto avance tendrán los chicos con el tratamiento en las no sé si en las tres clasificaciones o lesiones en la parte frontal o parietal? a ver no te escuché muy bien repíteme parietal y frontal bueno el porcentaje nosotros hemos hecho un estudio muy grande en miles de casos ya y encontramos que el 65% de los pacientes diagnosticados con espectro autista tienen alterada la región parietal y vecinos y el 40% tienen alterada la región frontal ¿por qué es eso? es más del 100% porque hay muchos casos con autismo que tienen las dos zonas afectadas parietal y también frontal entonces pero el predominio es más parietotemporal así es muy bien doctor aquí hay otra pregunta de Nicole Jiménez ¿a partir de qué edad se puede dar un diagnóstico? bueno este se habla de que todos los casos ya pueden ser claramente diagnosticables a los tres años porque ya pueden ser bien evaluados etcétera pero ustedes y nosotros tenemos claro y consciente de que un caso que está mostrando una alteración del desarrollo aunque no tenga la edad para diagnosticarse como autista si se puede detectar alteraciones en su desarrollo y como la edad de recuperación es más adecuada entre más pequeño más vale hacer estudio neurofisiológico temprano y si se encuentran las asimetrías que yo les mencioné las descargas exageradas o las alteraciones en las conexiones sinápticas que son normales desde los tres cuatro meses de edad más vale empezar un tratamiento aunque no se cumpla con este el diagnóstico del espectro autista es importante porque se nos va a recuperar mucho más fácil un niño de un año que otro de tres años y mucho mejor que otro de seis o siete ¿verdad? entonces en ese sentido no tenemos por qué obsesionarnos ¿es autista o no? no hay un trastorno del desarrollo si la sintomatología es parecida al autismo si hay que hacer un estudio una evaluación por el neuropediatra es importante ¿verdad? y una evaluación neurofisiológica es muy importante este evaluamos si hay alteraciones significativas comparados a los grupos sanos entonces más vale empezar un tratamiento a tiempo para favorecer la recuperación funcional muy bien doctor aquí hay otro ok ¿cuáles son los criterios en los que se podría usar el Valprom en caso de autismo? si el ácido valproico este como sabemos es muy útil para la el tratamiento de enfermedades epilépticas o paroxísticas pero todos los fármacos que usemos nos van a cobrar el ácido valproico tiene alteraciones importantes epigenéticas y se demuestra que algunos genes se modifican en su expresión ¿verdad? entonces este no usar un fármaco no más porque sí a veces los tenemos que usar porque una descarga epiléptica es más peligrosa que usar el ácido valproico una descarga epiléptica nos va a matar neuronas y nos puede producir un evento regresivo grave ¿sí? entonces mejor lo usamos pero no lo vamos a usar si no es necesario y las dos son más bajas posibles ¿verdad? hay otros anticonvulsivantes que también lo pueden hacer en lugar del ácido valproico pero hay que reconocerle lo bueno al ácido valproico es muy eficiente en epilepsias entonces es conveniente su uso ¿verdad? cuando es necesario así es Doctor Rosa Elena González nos pregunta ¿qué protocolos de estudios hay que hacer para determinar el tratamiento? bueno lo que nosotros usamos más es una historia clínica lo más completo posible es fundamental conocer los antecedentes perinatales y también los antecedentes familiares otras posibles patologías relacionadas esquizofrenias enfermedades autoinmunes ¿verdad? etcétera y su papel que pueda relacionarse con el desarrollo del autismo luego la evaluación neurofisiológica nosotros la consideramos vital sin ella no vamos a ser precisos no hay otra técnica tan eficiente al momento para decirnos si una zona tiene excitabilidad cerebral o déficit de neurona inhibidora o si está desconectado el cerebro hay pruebas en investigación muy avanzadas como emisión de positrones etcétera que son muy eficientes incluso superiores a las pruebas neurofisiológicas pero la disponibilidad es muy pobre y en evaluación del tiempo de respuesta la neurofisiología se lleva a todas las demás pruebas fácilmente evaluar una respuesta prematura o una respuesta tardía es más eficiente la neurofisiología los relacionados a eventos que les mencioné pero para penetrar al cerebro y ver la actividad de la amígdala cerebral del giro del cíngulo etcétera la emisión de positrones son mejor entonces este pero para el manejo clínico nosotros le damos muy mucha importancia a la evaluación neuropsicofisiológica es la que nos da información muy importante para también clasificar el subtipo de neurona afectado si es deficiencia gabaérgica tipo esquizofrenia o no si es focal etcétera entonces es muy muy importante la prueba doctor también están preguntando que si hay alguna correlación o que se lleve bien el tema de las dietas libre de caseína gluten free muy bien durante muchos años se le dio mucha importancia de hecho estudiaba yo medicina en el 74 73 y mi maestra de bioquímica este trabajaba en eso había la hipótesis de que el gluten tiene una secuencia de aminoácidos similares a las encefalinas o endorfinas y que entonces la entrada de esas de esos aminoácidos no bien digeridos o te producían el efecto opioide y te aislaban y esa era la supuesta razón del autismo este definitivamente eso es mínimo si hay un caso en mil de ese tipo es más que lo esperado este todos los estudios realizados especialmente en Inglaterra donde se evalúan las dietas en los grupos de mil niños autistas con dieta contra mil niños sin dieta no hay diferencia significativa pero en mi experiencia algunos padres si me dicen no si yo le pongo la dieta libre de gluten y caseína si se me pone menos excitable y si mejoran déjese la señora pero no hay una demostración científica y se ha estudiado mucho si entonces si no hay un cambio significativo yo prefiero que no tenga dieta claro los carbohidratos en general azúcares etcétera nos van a incrementar la actividad cerebral y nos los ponen más ansiosos más excitables nos conviene una dieta baja de carbohidratos ¿verdad? entonces en ese sentido es importante pero si obviamente hay unos doctores que si le dan importancia al gluten y caseína pero científicamente los trabajos que yo tengo en miles de casos no demuestran una eficiencia así es muy bien doctor mira hay varias personas con el tema me dicen si hay por ejemplo contraindicaciones con el tratamiento que ofreces tu doctor y el consumo de fármacos como la risperidona etcétera bueno estas proteínas son atóxicas están en la leche están en la carne ¿verdad? entonces no tenemos pero de todos modos no las usamos nosotros en crecimientos anormales hay enfermedades genéticas que tienen un crecimiento exagerado del cerebro son raros esos casos pero ahí no nos metemos tampoco tumores cerebrales no nos metemos cánceres etcétera definitivamente no nos metemos en esas patologías eso es a donde se restringe principalmente luego dependiendo del tipo de patología se deben de seleccionar las citoquinas porque unas son pro excitadoras desarrolla neurona excitadora otras desarrolla neurona inhibidora otras de serotonina otras de dopamina y todas son muy importantes entonces la combinación apropiada no es nomás porque sí tienes que tener un diagnóstico adecuado ahora los fármacos este como los antipsicóticos como los que mencionaron ustedes en algunos casos no nos queda otra más que usarlos porque los niños están muy alterados pero si estudian ustedes por ejemplo grupos de rata con lesión cerebral les damos hipoxia isquemia y se les da tratamiento con antipsicóticos la recuperación funcional se afecta mucho se recuperan mejor las que no reciben antipsicóticos que las que tienen el daño y recibieron antipsicóticos entonces vamos a usar nomás porque sí los antipsicóticos no hay que ser prudentes ¿verdad? pero prácticamente todos los fármacos cobran la fluoxetina también nos altera en cierto grado la memoria pero también nos favorece la neurogénesis etcétera entonces el neuropediatra debe ser estar preparado en eso y lo están ¿verdad? entonces en general hay que seguir las indicaciones pero no por usar porque sí las cosas no a veces preferimos un niño que tenga un cierto problema de conducta que está le dando dosis altas de antipsicóticos y ahora con la llegada de la progranulina vemos nosotros como los trastornos de agresividad bajan en forma muy importante entonces ¿por qué? porque mejoras tu lóbulo frontal que es la que controla la agresividad ¿verdad? Así es Luis Doctor Gabriela Lara nos pregunta sobre un caso de un joven de si el estudio y evaluación que tú realizas doctor para un joven de 16 años con autismo ¿podemos hacer algo? Sí se puede definitivamente todavía son recuperables no completamente pero la edad todavía esa edad nos permite ayudar y se puede hacer mucho todavía obviamente si el niño tuviera dos, tres, cuatro, cinco años pues podría curarse ¿verdad? Esa es la diferencia pero sí se puede ayudar nosotros trabajamos también en pacientes adultos psiquiátricos demencias mejoran las demencias a los 75 años entonces obviamente un niño de 14, 15 es mejorable así es doctor doctor aquí hay una persona que ya tiene está en tratamiento contigo la señora Luisana Flores dice mi hijo está en tratamiento con ustedes desde hace un año comenzó en enero con algunas conductas agresivas y le indicaste el ácido valproico y en la conferencia indicaste una cierta contraindicación en estos casos el ácido valproico es lo que le digo que hay que poner todo en la balanza si nosotros tenemos excitabilidad cerebral el ácido valproico nos ayuda más que no dárselo pero tenemos que ser muy conscientes de que estamos usando y de las dosis ¿verdad? entonces tratamos de usar dosis lo más baja posible y el tiempo menor posible pero así es este a veces no nos queda de otra tenemos que usarlo a fuerza en patologías con excitabilidad cerebral porque es más dañino no usarlo que usarlo y se tiene que poner en la balanza y lo que debes de buscar es el apoyo para el paciente ¿no? pero entre más baja la dosis y más corto el periodo será mejor muy bien doctor preguntan entonces con con lo que estás presentando ¿hay algún posible conclusión de que se puede curar el autismo? miren hay que ubicarnos las curas perfectas prácticamente no existen en ninguna patología ninguna enfermedad es curable al 100% salvo las que se curan solas como las infecciones respiratorias las gripas las neumonías etcétera bueno pero de ahí en adelante si nos vamos a la osteoartritis a las diabetes a las hipertensiones etcétera etcétera y entre todas las patologías el autismo es mejorable mucho se puede hacer mucho y muchos casos entran en valores adecuados normales se integran otros tan solo van a tener una mejoría importante dependiendo dependiendo de la gravedad del caso del tipo de etiología les mencionaba hay enfermedades genéticas muy graves donde no podemos recuperarlos les podemos solo ayudar les di ejemplos del síndrome de red y del angelman o angelman que son patologías muy serias entonces pues desafortunadamente no podemos cambiar los genes con toda incitoquina entonces hay patologías donde no podemos curar hay patologías que podemos mejorar mucho significativamente que algunos entran a lo normal prácticamente otras que solo son mejorables depende de la edad del grado de la lesión y de la causa del problema eso no se puede decir el autismo es curable hay que ubicarnos en la realidad la complejidad de cada una de estas enfermedades es brutal entonces se puede hacer algo por supuesto se puede hacer y mucho pero de ahí a la perfección no le falta y le faltará posiblemente durante muchos años ¿verdad? porque entre más conocemos las alteraciones en este caso cerebrales ¿verdad? los aspectos genéticos los polimorfismos las variaciones es tan complejo que resolver todo hacia la perfección no es tan sencillo pero se puede hacer algo mucho comparado a antes que los niños autistas se quedaban ahí sin tratamiento los podemos recuperar muchísimo ahora eso sí doctor algunos casos con problemas de lenguaje aproximadamente un paciente que tiene siete o ocho años hay nueve años ¿hay algún indicio de que podamos recuperar? bueno miren el trastorno del lenguaje probablemente al que usted se merece se refiere es el expresivo el lenguaje lo dividimos en dos grandes grupos comprender depende del temporal y a esa edad se puede recuperar frontal izquierdo lenguaje expresivo pensamiento verbal expresión verbal pronunciación toda esa región ese ese lóbulo frontal depende mucho para desarrollarse de un gen que se llama Fox P2 que está esa es su función desafortunadamente se apaga a los seis años y desarrollar el lenguaje después de los seis años es una tarea complicada con las citoquinas hacemos mucho más que sin tratamiento ya sin tratamiento ya no se puede con las citoquinas si lo podemos amplificar y tenemos oportunidad a los siete años de ayudar pero no podemos estar seguros hasta dónde va a depender del grado del problema pero la edad ya es límite porque ese gen se apaga los genes tienen programas especiales como la pubertad se activan a ciertas edades y hay otros que se apagan a ciertas edades entonces eso no lo podemos nosotros mover lo podemos amplificar y sacar el máximo provecho todavía a la actividad que hay pero no es tan sencillo pero si se puede porque está en el límite siete años y si nos mejoran todavía los pacientes a esa edad sí muy bien doctor todavía alguna persona ya respondimos porque alguien preguntó desde a partir de qué edad se podían hacer las evaluaciones aquí hay otra persona que nos lo vuelve a reiterar un niño de tres años o ocho meses sí aquí la situación de los estudios nosotros la podemos hacer a los meses de masivo y podemos evaluar si hay alguna alteración en la función del cerebro porque hemos estudiado niños desde meses normales y la simetría es excelente y el funcionamiento y la actividad lenta todo está bien dentro de parámetros adecuados a los dos tres meses de nacidos y también a esa edad se puede reconocer cuando hay alteraciones entonces sí lo ideal es hacer un estudio temprano y empezar un tratamiento temprano porque el potencial es mucho más alto para recuperarse así es doctor yo creo que ya son preguntas ya ya la respondimos en general sí María Fernanda si tenemos una una oficina en Querétaro y los estudios no son invasivos no sé si puedes tú doctor ampliar un poquito el tema de los estudios se refiere que si tú metes te metes adentro del cerebro una sonda o algo o si metes rayos X que que das radiación nada de eso no hay riesgo de ningún tipo pones electrodos y cuantificas la actividad eléctrica ahí a nivel cráneano no son invasivos y no hay riesgo con los estudios muy bien Luis pues entonces yo me retiro ahí te dejo doctor muchísimas gracias y no hay riesgo Gracias.